Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, estremece en el último adiós frente al mar. Frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito fue dar, si enterar, sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te va y que el viento en tu nombre parece gritar, nunca más. Ya no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te va y que el viento en tu nombre parece gritar, nunca más. Ya lo sé, ya lo sé, nunca más, nunca más.